y representantes estudiantiles. Nos acompañan hoy en día los delegados o representantes de los sindicatos y representantes de los profesores académicos y al superior. Se invitó a los estudiantes, pero no ha llegado ningún estudiante. Vamos a pedir autorización para grabar la sesión. La idea nuestra es poder tener ese material para publicar en el canal institucional como parte de todos los espacios que hemos venido consolidando de rendición de cuentas permanente ante la comunidad universitaria. Entonces les pedimos si es posible hacer la grabación. Sí, probablemente. Bueno, muchas gracias. Entonces, pues, vamos a proyectar la agenda del día de hoy. Vamos a proyectar la agenda del día de hoy, que le enviamos también por correo. Vamos a proyectar la agenda del día de hoy, que también se le envió por correo, junto con la presentación que vamos a hacer hoy sobre la implementación de los acuerdos en el caso de la Universidad Pedagógica para la vigencia 2021. Entonces, bueno, tenemos el saludo del rector y consideración de frente a la participación de la Mesa Nacional de la Abogada, presentación de recursos adicionales 2021, presentación video uso de recursos adicionales de infografía, intervención de los participantes. ¿Dónde es la última? Sí, esa es, esa es. Bueno, ya estamos en el punto 2. Pues, bueno, primero que todo, nos metamos a consideración si estamos de acuerdo, compañeros, con este orden del día. El primero, pues, es el saludo. Vamos a presentar un balance muy sintético de la Mesa Nacional de Diálogo. Luego ya lo concreto, que es los avances aquí en la pedagógica, la implementación aquí en la pedagógica, presentar donde el video, con recursos adicionales que elaboramos, como parte de un informe del plan de fortalecimiento institucional, el plan de fomento a la calidad. Y, pues, las preguntas de ustedes, las reflexiones que ustedes nos puedan hacer, compromisos y cierre de la sesión. Entonces, no sé si ustedes están de acuerdo con esos puntos o quieren adicionar algo. De acuerdo. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, entonces vamos a dar desarrollo a la agenda. Bueno, en relación con el punto de la Mesa Nacional de Diálogo, ustedes saben que, pues, yo soy el representante del SUE, por delegación del presidente del SUE, en la Mesa Nacional de Diálogo. Pues, he asistido, pues, a todas las sesiones de la Mesa Nacional de Diálogo en el 2021. En el 2019 también estuve allí. Y 2020. En la Mesa Nacional de Diálogo se presenta, primero, la distribución de recursos a base presupuestal. Recursos de inversión, recursos de excedentes de cooperativas y recursos de saneamiento de pasivos. En relación con el 2021, pues, hubo un cumplimiento por parte del Gobierno Nacional de esos recursos que fueron pactados, o sea, se distribuyeron a las universidades, llegaron a las universidades, de todas esas fuentes. Sí, digamos que eso lo pudimos constatar en esa Mesa de Diálogo. Las discusiones que hay en la Mesa Nacional de Diálogo se centran, uno, en el tema de derechos humanos, que ha sido bastante complejo, porque pese a que se han levantado informes sobre amenazas, desapariciones, incluso muertes con estos temas de las protestas, por ejemplo, del joven Lucas en Pereira, del joven en Cauca, que, pues, fueron asesinados. Y también, pues, amenazas y estigmatizaciones, pues, desafortunadamente no se evidencian avances en cuanto a ya investigaciones que lleven a velos responsables o a fallos de orden disciplinario para entes, digamos, del Estado o de la fuerza pública que tengan alguna responsabilidad en estos excesos que se han presentado en las protestas o ya en términos de delito, como es temas de asesinato, desapariciones y demás. Ese es, digamos, el punto más complejo de la Mesa Nacional de Dialogosca. La Mesa Técnica de Derechos Humanos no ha podido avanzar. En breve oportunidades se han levantado a la mesa los estudiantes, los profesores. Es decir, yo creo que ese es el tema más complicado que hay a nivel nacional. Un segundo tema es el del ICETEX. Tampoco ha existido consenso para la reforma estructural. La propuesta que planteó el gobierno no fue acogida por las plataformas. O sea, todo lo que se adelantó el ICETEX no ha sido como con el consenso de esa Mesa Nacional de Dialogos. Entonces, sigue siendo un punto muy tensionante también. Y un tercer punto es en relación con los saldos presupuestarios de la Nación que se debía dirigir a la Ciencia y Tecnología, pues ahí también ha existido inquietudes de si los saldos realmente se han orientado o no en cuanto al monto total, que eran más de 300 mil millones. Sí se han destinado algunos recursos, pero la discusión ha sido que no ha sido el total de lo presupuestado allí en el acuerdo de los saldos presupuestales de la Nación. Bueno, la Mesa de Publindex pues ha avanzado muchísimo porque han hecho eventos para discutir el modelo de medición de revistas, de grupos de investigación, se está construyendo un modelo alternativo y creo que esa Mesa ha sido un poco dinámica e interesante. La Mesa de Regalías pues hay una dificultad importante porque los 2 billones que se plantearon para el bienio no pudieron ejecutarse en proyectos de infraestructura y dotación, no se alcanzó la meta por varias dificultades que hubo pues en todo ese proceso. Sin embargo, pues muchas universidades se vieron beneficiadas con recursos de regalías en cuanto a infraestructura y dotación, que es una línea, otra línea ya es en cuanto a las convocatorias que hace Miniciencia que ahí pues si todas las universidades se vieron de alguna manera o la mayoría se vieron beneficiadas con algún proyecto de investigación orientado hacia ese tipo de mejoramiento de infraestructura, dotación o innovación. Bueno, en el caso pues de nosotros, ahorita se informará pues tuvimos la posibilidad de tener un proyecto de Miniciencias con fuente de regalías que es el de la Casa de la Vida. Bueno, ese es el balance global de la Mesa Nacional de Diálogo. Siempre hemos estado muy claros en defender los acuerdos, en buscar su implementación efectiva, en que se cumpla lo pactado. Ya en particular ha existido también un debate en la Mesa Nacional de Diálogo frente a los avances que podrían existir en cuanto a recursos orientados a la formalización de los profesores. Esto ha sido una discusión pues que se ha planteado en la Mesa y que se le ha llamado la atención al SUBE pues para que explique cómo ha sido ese proceso. Desde la pedagógica pues hemos sido bastante comprometidos con este tema de poder mostrarle digamos en la Mesa cuáles han sido los avances. Ha sido difícil porque pues no todos los rectores están muy comprometidos en darle información oportuna. Entonces nosotros esta presentación la hicimos en la Mesa Nacional de Diálogo y la presento aquí también y esto lo hicimos desde la pedagógica. Desde la pedagógica hicimos un instrumento para recoger información de las universidades en términos de cuánto habían destinado de los recursos que llegaron de ese acuerdo para uno concursos de planta que es la manera como en el SUBE se ha entendido la formalización laboral digamos es como el fortalecimiento de las plantas de los profesores en las universidades para atender la investigación y la docencia y dos ya el mejoramiento de las condiciones de profesores ocasionales y catedráticos en relación con el aumento de semanas de vinculación aquí hay una diferencia muy grande con ASPU a nivel nacional y aquí también a nivel local porque ASPU entiende la formalización es como que los profesores todos sean vinculados de manera digamos continua en el año 11.5 o más inclusive en algunas interpretaciones que sean vinculados casi como si fueran profesores de planta y ahí pues hay muchos argumentos tesis en discusión etcétera sin embargo la postura que se ha hecho desde el SUE desde el punto de vista de la ley 30 de la sentencia de la corte constitucional de toda naturaleza como si del 279 de como se ha definido lo que es la vinculación de los profesores a las universidades pues los profesores de planta son los que están en carrera docente que ingresan por concurso de méritos y los profesores ocasionales sobreingresan por selección no es concurso no es selección de méritos en una lista de elegibles de acuerdo a la necesidad del servicio se van vinculando por periodos específicos no son vinculaciones indefinidas entonces ahí hay un debate un debate muy grande pero lo que intentamos mostrar aquí en esto es que en qué tanto digamos se ha podido avanzar en estos últimos años en precisamente esas dos vías concurso de planta y mejoramiento de las condiciones esa es la postura del SUE bueno no es la postura ni siquiera mía sino la postura del SUE que hemos venido pues también trabajando y defendiendo a nivel nacional el consenso ¿no? entonces ese fue un poco el formulero que que elaboramos para recoger información ¿sí? se lo enviamos a todos los rectores de las universidades públicas y los que lo dirigieron fueron las siguientes por favor ¿no tiene? siguiente entonces aquí están las universidades que lo diligenciaron ¿sí? aquí tenemos entonces los resultados de estas universidades la Universidad General de Colombia no diligenció pero remitió un archivo mediante el cual informó sus datos ¿sí? ahí tenemos ¿cuántas? 19 de 33 pues tenemos 32 universidades públicas pero con la universidad indígena son 33 ¿sí? entonces pues digamos 19 de las 33 no logramos digamos un diligenciamiento por más que insistimos y tal para concretar la información pero bueno es una información importante sigamos aquí están digamos los datos que logramos consolidar de vinculación de profesores de planta mediante concursos de méritos entre 2019 y 2022 ¿sí? está el número de profesores vinculados por año en cada universidad entonces hubo un concurso grande en la UTP en la tecnología que pedía digamos en ese periodo 2019-2022 hubo una vinculación amplia y en la universidad Antioquia digamos que son las dos universidades que más vinculaban profesores de planta ¿cierto? Antioquia 136 la UPTF 27 ¿no? le sigue 127 perdón 127 le sigue allí la universidad de Magdalena exactamente y la universidad de Cartagena ya con 65 ¿sí? ahí están en los colorecitos es los años la vigencia en los cuales se fue vinculando ¿sí? entonces ahí pueden ustedes observar entre 2019-2020 y 2021-2022 nosotros que tenemos 2022 pues ahí faltaría pues estamos el de la pedagógica que es el concurso que se está llevando a cabo en este momento ¿sí? 21 ahí aparecemos ¿sí? el concurso que está liderando la rectora ad hoc la profesora Sandra Durán en la universidad pedagógica dado que yo declaré desde el principio conflicto de interés y no he tenido nada que ver ni en cometer adicción ni en consejo académico ni en el superior con ese concurso para efectos de la transparencia en todos los procesos en la universidad ¿sí? entonces ahí están los dos sigamos por favor aquí tenemos entonces el presupuesto ¿sí? el presupuesto asignado por año a concurso docente de planta pues obviamente tenemos allí un presupuesto muy importante de la UPTC ¿sí? 11 mil millones ahí tenemos los demás valores ¿sí? bueno ¿total de procesos vinculados por concurso de planta? ¿total de procesos de planta mediante cursos médicos en cada universidad entre 2019 y 2020 en cada universidad? este es el consolidado en el periodo en esa ventana ¿sí? el otro fue discriminado ya por cada vigencia sin ganas total del presupuesto asignado perdón de igual de antipolítico los datos de presupuesto de las universidades del Valle aquí hago esa aclaración por eso no aparecen de Antioquia y que se encuentran en confirmación por eso no nos reportamos porque no nos lo que nos diligenciaban estaba mal era un dato que no era consistente se encuentran por lo que no aparecen reportados en la gráfica ¿listo? porque estaban digamos desbordando las cifras que estaban allí estamos en ese proceso de confirmación nos han remitido actualizados esos datos entonces pues obviamente ahí la que más tendrá recursos sea la de Antioquia porque la que más aunque no está en la gráfica pues suponemos que está por encima del UPTC que son 11.000 millones ¿sí? de inversión directa en los concursos de planta en el caso de nosotros pues estamos proyectando 2.975 millones para eso siguiente mejoramiento de condiciones de vinculación de profesores de educación y catedráticos aquí están los temas de semanas de vinculación adicionales de profesores de educación por año entre 2019 y 2022 ¿sí? bueno hay profesores hay universidades que sí vinculan profesores ocasionales de manera continua por encima de los 11 meses pero son digamos realidades muy distintas porque tienen digamos muy poquitos digamos tienen menos ocasionales es muy pequeño el número tienen muchísimos catedráticos ¿sí? esto hace que pues puedan compensar el tema es un poco el modelo que ellos han venido como adoptando en el caso de la Universidad de Antioquia Universidad Tecnológica de Chocó ¿sí? la Universidad Nacional vincula 10 meses ¿sí? según los datos que nos están proporcionando y aquí las universidades indican que la ampliación de la semana se va conforme a la ampliación del calendario académico en algunas de esas vigencias ahí tenemos entonces el caso de la Universidad Pedagógica Nacional que hemos venido pues aumentando esas semanas de vinculación ¿sí? en 5 digamos pasamos de 38 semanas de vinculación a 42 semanas en este año inclusive este año el calendario académico termina el 7 de diciembre los profesores siguen vinculados hasta después del 15 ¿sí? para poder digamos cumplir ese acuerdo y pues la pedagógica tendría la máxima digamos semanas de vinculación que ha tenido de profesores vocacionales en su historia ¿sí? que logramos pues nosotros pasando de 38 a 42 semanas en esta administración que fue producto de la mesa de formalización donde hicimos aquí en la pedagógica si eso implica un mejoramiento concreto de las condiciones de vinculación de los profesores no fue lo que propuso ASPO no hubo acuerdo en ese punto allí en esa mesa de formalización pero pues es el esfuerzo que hace la universidad para avanzar con los profesores vocacionales tenemos allí total de semanas de adicionales de vinculación de profesores vocacionales por universidad universidad francisco de caldas pues hicimos bastantes ese es el total ¿no? fíjense que están en 30 38.5 es el total de semanas de vinculación el presupuesto asignado allí la universidad de caucasí pues ha hecho un esfuerzo muy grande por eso la pedagógica también tenemos 13.611 millones destinados a mejoramiento de los profesores aquí en la universidad sigamos esta es vinculación de ya adicionales de cátedra por año es cierto que esto se ha llevado a cabo más por temas de los calendarios la universidad del Cauca allí se destaca la universidad de la Amazonía la universidad de Antioquia la universidad del Valle en el caso de nosotros es claro la mesa de formalización ha sido orientada a profesores ocasionales porque por ley los profesores catedráticos están vinculados para el tema de cátedra como tal en cambio los ocasionales atienden compromisos de investigación de gestión también entonces pues varias universidades solamente hemos podido en el caso que hemos hecho ampliación de vinculación de catedráticos ha sido por efectos del calendario hay sí por efectos del calendario porque pues se requieren para poder dar las clases entonces por esa razón ya el hecho de los ocasionales si es por política de la universidad porque pues este año tenemos un calendario regularizado y el año en el que más vamos a tener más de vinculación para los ocasionales entonces ahí se demuestra que es por política de la universidad que se logró eso está un poco el total de presupuesto asignado a avances de formalización docente en cuanto a que serían concursos semanas adicionales de vinculación puntos de profesor de educación y catedráticos desarrollo profesional bueno entonces de las 19 universidades de las 32 que respondieron pues tenemos dos datos allí la universidad pedagógica pues se destaca con una inversión muy importante ya de recursos 15.880 de recursos para poder aportar todo este proceso la UPSC de 11.000 la universidad de 12.287 y ahí ustedes pueden ver los demás datos que tenemos bueno bueno entonces esa es como la parte del primer punto pues de la agenda de el informe que entrego ya la participación a nivel nacional de todo este proceso y pues abriremos entonces para nos seguiremos con aprobado en el día seguiremos con el punto de la pedagógica específicamente que la jefe ya nos va a presentar un poco el balance de la implementación aquí en la pedagógica si es que no sé el punto porque es una precisión sobre la exposición que acaba de hacer el rector que quisiera pedir por supuesto que quede consignado el acta y es que la exposición el rector menciona como pues no había acuerdo con los judices sobre formalización y me llamaba la atención muy como respetuoso lo siguiente no es cierto o sea concretamente lo que ha dicho el señor rector el profesor Leonardo sobre cuál es la postura de ASPO o la propuesta de ASPO sobre formalización quiero dejar aquí en el acta no es cierto me parece irrespetuoso que se diga porque el señor rector la conoce no sé si aquí todos la conocen pero quiero reiterar está escrita en los pliegos de peticiones de ASPO PN está escrita en los pliegos de peticiones de ASPO nacional con el gobierno nacional ha llegado al SUE y repito la hemos socializado y cuál es la diferencia el señor rector dice que ASPO consigue la formalización de otra manera como vinculación continua a 11.5 meses incluso pasando directamente a la planta y nos aclara que no es posible pues porque la ley 30 sabemos se establece los concursos etc entonces ahí quiero hacer la precisión reitero que queda escrito no es cierto la propuesta de formalización laboral gradual y transitoria y eso pasa por ampliación de semanas la diferencia ha estado en cómo se amplía en esas semanas y cerramos decimos el máximo 11.5 meses y ahí recogemos ahora que el señor rector nombró yo si quiero también cheque en el acta que a diferencia de lo que ha hecho la universidad pedagógica después del acuerdo del 14 de diciembre del 2018 de inmediato algunas universidades otras un poco más tarde de inmediato por ejemplo la UPTC que lo hizo en enero de 2019 procedieron a la vinculación por 11 meses y son varias y no es porque haya pocos profesores ocasionales yo también quiero que queden eso registrado entonces a la memoria tengo la UPTC la de Magdalena la de los llanos el colegio mayor de Cundinamarca la universidad de Nariño la del pacífico 11.5 meses esa tiene un poco un periodo un poco mayor la de Antioquia también aunque entiendo que no se ha cumplido porque allá de raíz del acuerdo se implementó la vinculación a 11 meses entonces si quiero porque si no de verdad me parece irrespetuoso porque suena como que después está desconociendo la normativa y entonces se le ocurre que vinculen a todos de plata y eso lo hemos entendido incluso al punto de reconocer que no había presupuesto en la universidad pedagógica para la vinculación inicial o sea después del acuerdo o sea 2019 por 11 meses y por eso se habló de ampliación gradual y si tuvimos diferencia en la última negociación nosotros dijimos con los recursos que ahí se podría hasta 10 meses y medio dijimos 46 semanas y no hubo acuerdo eso es cierto y la última cosa en términos de normativa también para que quede registrado ASPU si plantea que después de llegar a esa vinculación de 11.5 meses si se puede pasar a los programas de formalización que son a costo cero ¿cuál es la diferencia? yo creo que conocen ahorita no es lo mismo pasar de 8 meses que realmente lo que hay 8 y medio pues a una formalización pues en términos de costo hablando de 11 meses y medio la diferencia casi que son las dos semanas casi no hay diferencia presupuestal en términos de prestaciones y por eso es que se habla a costo cero y ahí nos citamos en la normativa ley 1610 de 2013 resolución 321 del Ministerio de Trabajo ¿qué dice eso? dice cómo se llevan a cabo cómo se implementan programas de formalización en el sector público programas de formalización que ya se han implementado por ejemplo en la Universidad Tecnológica de Chocó está la propuesta en la Universidad de Sucre entonces solo quería dejarlo porque en serio yo creo que el ánimo de respeto la idea no es demeritar la propuesta la argumentación de quienes tenemos una posición distinta pues porque así no construimos confianza no construimos nada o sea es claro que tenemos posiciones distintas pero no es la que ha expresado el señor rector por eso lo quería decir yo soy la secretaria técnica de este comité y ustedes aprobaron el orden del día entonces si continuamos con el orden del día viene posteriormente el espacio de las discusiones para que pues cada uno digamos tenga la posibilidad de intervenir en los tiempos era como una réplica de esa intervención porque pensé que quedaba en el año tengo una pregunta a la profe a la profe porque de lo contrario pues no estaríamos avanzando en el orden del día lo estoy presentando en este momento entonces realmente pensé que la profe iba a hacer algo muy preciso porque ya habíamos acordado que en el punto cinco están las intervenciones preguntas y propuestas o intervenciones pues conforme a lo que hemos venido digamos presentando que son dos presentaciones puntuales la del rector que se acaba de realizar y la que tengo a cargo en relación con los recursos adicionales que recibimos como universidad en 2021 entonces le pregunto al rector que es el presidente de este comité si pues continuamos con este orden que nos señalamos como orden del día ya hoy día habrá un espacio pues amplio ya pues la profe Carmen lo dejó allí pues lo dejamos como por organización lo dejaremos en el punto pues de de intervención de ustedes ya ya inició como ese punto pero pues bueno llegamos que la invitación sería que sigamos avanzando y le diga profe Oscar si le parece en el punto tres podemos hacer la intervención para avanzar si profe Oscar si pues yo tenía una pregunta muy puntual para que no se me olvide porque entonces tendríamos que modificar el orden del día y entonces dejar que en cada uno digamos pues hay intervenciones pero bueno entonces podríamos hacerlo entonces modifiquemos el orden del día modifiquemos el orden del día y coloquemos entonces primero la presentación del rector segundo intervención y preguntas primera intervención es la del mesa nacional de diálogo ¿no? intervención y preguntas segundo tercero presentación de recursos en la universidad pedagógica como está ahí expuesto intervención y preguntas y luego si propuestas cierran bueno entonces acordamos el modificado el orden del día colegas de acuerdo entonces el modificado el orden del día procedemos entonces al punto al punto de intervenciones y preguntas frente a la presentación de la mesa nacional de diálogo ya la hizo la profesora Carmen entonces jefe le daría la palabra al profesor Oscar que levantó la mano y posteriormente David representante Sintran UPN buenos días dos preguntas una para el profe Leonardo es que yo quisiera saber si esas plantas que las que las universidades están abriendo son nuevas plantas o que están vacantes y no están llenas y como es el proceso para que las universidades abran nuevas plantas digamos que aquí en la pedagógica necesitamos muchas plantas eso de que depende si es del ministerio de educación o del ministerio de hacienda esa es la pregunta para el profe Leonardo y para el profe Carmen quiero tener muy claro esa supuesta diferencia entre cómo entienden la formalización en el SUE y en ASPU ya nos está aclarando qué piensa ASPU de los concursos docentes cuál es la postura que quedan analizados sobre eso esas son las preguntas Recogemos preguntas y después se darán las buenos días las inquietudes tienen que ver en el informe que nos acaba de presentar el señor rector es una pregunta y una solicitud para que ese documento que acabamos de ver sea entregado a la mesa teniendo en cuenta que no aparece como anexo en la convocatoria del día de hoy eso creo que ayuda a que previamente podamos tener la información suficiente de los temas que se van a tratar teniendo en cuenta que pues a la convocatoria se nos llegó la presentación que tenemos allá que es el segundo punto pues en este momento pues es es algo que no teníamos contemplado para la reunión en este informe del señor rector con esa presentación que tiene datos muy importantes y que sobre el cual le causa a uno ciertas inquietudes a raíz de los ingresos que se recibieron como parte de el estallido social de 2018 que trajeron a esta universidad y a todas las universidades públicas unas mejoras económicas para todas las universidades a su base presupuestal y también fortaleciendo ese proceso que se ha venido haciendo el reporte que fortalecería parte de la pregunta que está haciendo aquí el profe de una formalización docente para la universidad es decir que esos recursos en una buena proporción se utilizarán para la formalización docente fortalecer la planta y de pronto pues entender que ASPUD en sus peticiones no estaba pidiendo en un momento dado la formalización es traer profesores a la planta como lo están pidiendo los estudiantes que traigan mejores docentes y que no solamente tengan con muchos de ellos el pregrado sino que algunos con especialización que se les está pidiendo pero no tienen formas de tenerlo entonces en ese sentido digamos la formalización docente que se estaba trayendo mediante esos acuerdos era esa ejecución de cómo se podría fortalecer la planta de la universidad con parte de esos recursos que fueron llegando a la universidad como parte de ese movimiento y pues aquí por ejemplo surgen digamos dentro del informe que hace el señor rector algunas apreciaciones donde sobresale por ejemplo la presentación que 21 profesores van a llegar o sea durante el 2018 a esta fecha aparecen en la estadística pero hasta ahora están en proceso quiere decir que se demoraron cuatro años en llegar y aún así digamos están en la proyección porque según entendí en la presentación del señor rector esos 21 profesores están en proceso y obviamente que no hay nada digamos para mejorar las condiciones de los catedráticos es decir si la pandemia de pronto ha recortado y ha habido de cierta manera pues alguna de las cosas que aquí se han denunciado por parte de ASPU y de lo que se han dado cuenta de muchos profesores es que perdieron su empleo por condiciones digamos de esas situaciones de menor carga y que hubiera podido ser asumido por otros profesores en algunas condiciones entonces para nosotros digamos es importante hacer la reflexión que la autonomía universitaria se utiliza para algunas cosas y para otras no porque inclusive nosotros desde las otras organizaciones que tenemos trabajadores y la planta administrativa por ejemplo nunca se ha hablado de formalización para esas plantas tan deterioradas que están en el caso de nosotros por ejemplo tenemos una planta de trabajadores oficiales que no se mejora hace más de 25 años y que hay un proyecto radicado desde hace más de 4 años al consejo superior para el estudio de esa formalización de trabajadores entonces aquí digamos que si quisiera por ejemplo tener la oportunidad de ese documento que hace que nosotros hemos venido participando en ese comité de recibir solo el informe pero realmente no tener digamos como esa participación efectiva sobre la ejecución de esos recursos que han venido llegando a la universidad y para terminar de pronto la sugerencia es del proyecto que hemos venido hablando con ASPO desde hace años lo que tiene que ver con este tema de formalización es precisamente que se mejore la cantidad de profesores de planta digamos más allá de lo que ha explicado la propia Carmen Acá que no se trata de que todo el profesorado tenga 11 meses de contrato que a nosotros nos consta que de pronto no es la postura oficial de ASPO sino que relativamente si se puede hacer un proceso de vinculación de profesores a la planta que es lo que se busca en el objetivo de mejorar la cantidad de profesores que tengan esta condición teniendo en cuenta que se han venido debilitando y los que han salido pensionados pues obviamente no se han venido reponiendo lo que pasa en todas las plantas entonces si sería como ese llamado de pronto a la reflexión acerca de esos recursos que efectivamente se van a utilizar para formalización que lleguen a donde relativamente deben de llegar gracias profesor Francisco y profesora Carmen la pregunta es muy puntual frente a la situación del IPL soy consciente que es la universidad pero la universidad tiene una dependencia que es el IPL y en esto no se distingue nada del IPL porque pues obviamente tiene que ver con la universidad pero hace parte de la universidad la invitación bueno la invitación no sino la sugerencia es cómo hacer parte de estas mesas y demás en el IPN porque hay que vislumbrarlo veo pues que nosotros tenemos una gran dificultad que es no pertenecemos a ningún sindicato muy poco de este porque es tan tan híbrido lo que tenemos que no estamos entonces por eso quizá no seamos invitados pero que si se vea que tenemos la intención de participar y desarrollar porque tenemos la misma problemática la problemática es pues los profesores de planta son mínimos muchos estamos prontos a pensionarnos entonces seguirá existiendo allí unas plantas quizá si se ha logrado algunas cosas porque los profesores provisionales del IPN si están a 11.5 veces porque allá es todo un año hay unas diferencias con lo de la universidad pero que quizá sea esta la oportunidad para plantear que siempre también se esté pensando en todos estos procesos tener allí al IPN mirándolo porque a veces no lo miramos y pues se va dejando allí al lado era sólo esa invitación y esa intervención por el lado de todos los profesores a nivel de la representación ante el Consejo Superior pues se ha planteado como política cada vez más tener el bienestar de todos los profesores y por eso se ve pues como un logro lo de las 40 semanas pero no sólo quedarnos allí sino poderse plantear para que todos los profesores poco a poco vayan teniendo mejores condiciones de bienestar también y de formalización a nivel de la planta de profesores y por eso acompañamos el proceso ahora de los 21 profesores y aprobando todos esos procesos que allí se dan pero sí pero sí planteándose que se requieren quizá más esfuerzos con más profesores de planta Sí, gracias bueno, precisar que el comentario anterior iba pensando en el orden del día anterior y era una precisión a esa intervención pero pues si estamos en el punto de intervenciones pues quisiera pues a nombre de ASCO presentar la propuesta en torno a formalización entonces lo primero precisar lo que ya dije la propuesta de ASCO es formalización gradual y transitoria hasta lograr la formalización plena que llamamos a costo cero y por supuesto que debe terminar con la pertenencia a la planta pero ese proceso es gradual porque de parte de ASCO y reitero tanto a nivel sesional a través de los pliegos que hemos entregado pliegos de solicitudes como a nivel nacional las negociaciones que se han hecho con el gobierno nacional la última el año pasado precisamente terminó en agosto hablamos de ampliación gradual de vinculación o sea número de semanas concretamente para la universidad pedagógica después de los acuerdos del 2018 de diciembre del 2018 planteamos que se podía aumentar gradualmente y hasta llegar en esta administración si pensábamos y si planteamos a los 11 meses gradualmente que no se hizo que hay que decirlo que no se hizo porque la yo recuerdo también en algunas presentaciones el doctor mostraba como se habían ampliado algunas semanas y si uno miraba resoluciones anteriores pues también tenían 18 semanas 19 algunas entonces lo que sí se ha hecho es ahora o sea la vinculación de ahora 42 semanas que no sabemos exactamente esperamos que sean 42 digo porque cuando se cuentan las fechas aparece como 41 algo unos días pero bueno nos han dicho que solo rondean a 42 semanas entonces suponemos que son 42 semanas listo entonces uno decir que esa es la propuesta de ASPU y hasta donde llega llega hasta 11 meses y medio o sea no se ha dicho que llegue directamente y así como por arte de maya se pase a la planta se dice ampliación gradual hasta alcanzar 11 meses y medio y que pasa con los 11 meses y medio hay diferentes propuestas en la universidad pedagógica nacional y en las resoluciones de rectoría yo quiero recordar aquí resolución 817 de 2018 que se compiló en la 0134 de 2020 o sea estoy hablando de una resolución vigente por eso la nombro firmada por el señor rector Leonardo Martínez ahí habla de la propuesta nuestra después de los 11 meses y medio si sería la figura de la provisionalidad y decíamos en otras universidades se ha implementado repito la universidad tecnológica del Chocó justo en el IPN pues se tiene la figura de la provisionalidad eso quedó consignado entonces esa es aclaro propuesta de nuestra sesional pero como ASPU va hasta los 11 meses y medio en eso todos y todas hemos estado de acuerdo y luego pasar a programas de formalización de costo cero y entonces ya comenté un poquito explico esto de costo cero es que se supone que si estamos vinculados 11 meses y medio con todas las garantías que establece la ley pues no habría mayor diferencia entre lo que implicaría la provisionalidad que es continua no entendemos la provisionalidad de 11 meses por ejemplo no sino provisionalidad la figura que es una vinculación continua con una estabilidad laboral relativa porque entendemos que la provisionalidad también también depende de que en un momento de concursos un empleado vinculado la figura provisional puede salir del cargo pero es relativa pero con las garantías repito que establece la ley por eso hablamos de que sería costo cero si antes se tiene vinculación a 11 meses y medio listo como ha propuesto ASPU reitero está escrito como ha propuesto ese proceso ley 1610 lo reitero porque es que está vigente o sea no nos lo estamos inventando ni nunca hemos planteado saltarnos la ley ley 1610 del año 2013 resolución 321 del mismo año la resolución 321 lo que establece es como el ministerio de trabajo las subdirecciones territoriales adelantan implementan procesos de formalización a la luz de la ley 1610 o sea ahí lo cita y lo que dice es ya estando en formalización a costo cero pues como se lleva a cabo ese proceso con concursos internos o sea eso lo establece la ley y repito se implementó en la universidad de tecnológica el chocó la universidad el valle hizo otro diferente digamos digo diferente hago la precisión porque no fue tal cual el de la tecnológica el chocó pero si siguiendo procesos de formalización con esta ley por eso lo estoy mencionando listo entonces esa es la propuesta de ASPU ahora frente a la propuesta que ha presentado el señor rector y que la han defendido a la luz de la mesa de formalización que él llama que no compartimos y entonces ahí viene la pregunta que hace el profesor Oscar que intento responder también en dos direcciones no solamente qué opina ASPU de estas convocatorias sino que ahí quiero referirme qué está establecido en la normativa de la universidad vigente entonces sobre estas convocatorias ASPU no está de acuerdo de hecho creo de hecho no sé tengo que decir no sé si ya se presentó alguna figura de impugnación que en principio lo iba a presentar a ASPU nacional a solicitud de varios profesores cuál es el argumento aparte de la de que es nuestra propuesta no es por eso sino que según la normativa y aquí me pueden desmentir del señor rector si no es así la normativa vigente el artículo 13 de la resolución 0134 de 2020 repito 0134 de 2020 que compiló la del 2018 dice para los concursos docentes dice en los consejos de facultad donde se definan los perfiles estará la presencia o se permitirá la presencia de un delegado de ASPU y cuál es la razón no es que queramos estar porque sí el acuerdo fue y ahí también lo dice se privilegiará o priorizará no sé cuál es la palabra la pueden revisar los perfiles correspondientes a profesores y profesoras con la mayor antigüedad en las respectivas unidades académicas o sea eso fue un acuerdo y quedó es un acuerdo o sea un acuerdo no de ASPU es un acuerdo de ASPU con la administración de la universidad y eso no se está respetando y repito es normativa institucional entonces algo tan sencillo como que estaba establecido que cuando se hicieran esos concursos se contaba con ASPU no para que estuviera ASPU en el concurso o sea estoy repitiendo cuál es la razón de hecho yo no soy de las más antiguas no estoy hablando a nombre propio sino para que se tuviera en cuenta los perfiles de mayor antigüedad en las respectivas unidades académicas y eso por supuesto se lo han visto está lejos de estarse cumpliendo y había una razón que no ha perdido vigencia porque ustedes pueden decir no profe pero es que eso ya no pues estoy hablando de la resolución del 2020 o sea no creo que es que en dos años opinemos que es que todos los profesores bueno la absoluta mayoría estoy hablando del 80% entonces ha perdido vigencia y no tiene sentido entonces ahorita traigamos profesores nuevos porque ahí también quiero resaltar una cosa el término formalización hace referencia clarísimamente a algo que existe o sea cuando se habla de un programa de formalización no es un programa de que abramos y convoquemos nuevos empleados en este caso empleados docentes no se trata de formalización la vinculación formalizar la vinculación que existe y en ese sentido de parte de ASPO y no solo de ASPO aquí lo hemos escuchado yo creo que los representantes profesorales lo han escuchado o sea que hay conformismo en el sentido de cómo se convoca de alguna manera desconociendo lo que existe y lo que existe con todas las fallas que sin duda tenemos aquí nadie puede desconocer que es gracias en primer lugar a la gran absoluta mayoría de profesores y profesoras que tenemos la universidad que tenemos con los más y los menos obviamente tenemos fallas pero no puede ser que andemos orgullosos ante la opinión pública de decir que somos una institución acreditada etcétera todos los logros que hay que sin duda los hay y resulta que a la hora de hacer el diagnóstico no pero es que estos profesores como que no van la talla necesitamos nuevos profesores eso nos parece que no es coherente lo rechazamos pero además reitero está en la normativa fue un acuerdo que debía tenerse en cuenta eso que no se está teniendo en cuenta y por eso digo no lo compartimos si se refieren a esta convocatoria y de hecho la petición con ASPU fue presentar el proceso de impugnación eso ¿por qué ASPU? pues porque el equipo jurídico lo tienen allá no tengo ni idea no podría precisar ahora se habló de una revocatoria a la resolución una nulidad directa bueno exactamente por no cumplir la normativa pero ahora sí con esto termino el profesor Oscar pregunta también entonces ¿qué se requiere para los concursos? yo también los invito a leer las resoluciones porque es que repito estoy citando resoluciones de rectoría o sea no estoy citando los estatutos de ASPU y en la resolución de rectoría la misma resolución 817 del 2018 que fue compilada en la que ya nombré 0134 2020 está como un acuerdo con la rectoría el análisis de planta porque es que para hacer una cosa es abrir concursos para las vacancias eso lo puede hacer la universidad si tiene los recursos pero otra cosa es decir ¿qué planta necesitamos? entonces ahí se necesita una autorización y por supuesto pues una misión presupuestal o sea somos yo espero que nos regalen la presentación no sé la cifra exacta Yanet seguramente la tiene o sea en este semestre si el año pasado lo que nos entregaron en la negociación en abril éramos del orden de 900 creo que sin IPN 900 300 y pico catedráticos 300 y pico ocasionales bueno no sé en cuál era la planta porque mermó eran 160 y pico y se disminuyó pues con profesores que se han retirado o incluso que han fallecido pero concretamente para ¿cuánto se necesita? por supuesto que son muchos o sea no son los 21 pero eso sí requiere pues no sé si autorización pero por lo menos una disponibilidad presupuestal ¿qué digo frente a eso? que se acordó y se incumplió y se incumplió que se adelantaría el estudio de planta y eso se solicitaría también la misión presupuestal ante los ministerios ese estudio de planta ¿a qué nos referimos? porque nosotros no compartimos creo que Yanet alguna vez nos ha hecho una presentación y si se hace como la analogía ¿cuántos profesores hay ahorita y cuántos se necesitan? no compartimos en el sentido y ustedes lo saben que en la práctica no está igual las condiciones digamos de horas lectivas por ejemplo de los profes ocasionales catedráticos con respecto a la planta o sea perfectamente puede haber un catedrático para 16 horas lectivas ¿cierto? puede haber eso no está prohibido y en los profes de planta según el 0-4 no pues a menos que estuviéramos hablando de un único curso ustedes reconocen saben de qué estoy hablando ¿no? las 16, las 14 o las 12 horas dependiendo si es uno, dos o tres cursos distintos entonces si somos coherentes ¿qué se necesita? no es una regla de tres sino que se necesita un estudio de plantas que hemos reclamado y está en esa resolución que a 31 de diciembre de ese año se hacía y esta es la fecha nos pueden decir si sí o no si estoy mintiendo o si estoy zarando no se ha hecho y eso también requiere un esfuerzo y una voluntad porque no es cierto que nosotros digamos y por eso lo recalqué y yo sí quiero que quede escrito lo recalqué porque me parece irrespetuoso como que ASPU que está pidiendo que todo el mundo se vuelva a planta no es así o sea nosotros sí creemos que es lo mínimo un proceso de formalización que termine la planta pasando por todo eso que establece la ley pero entendemos que eso pasa por un estudio de plantas que no se ha hecho y entonces ahí termino cuestionamos que no se haya hecho debería hacerse y eso no es un favor a ASPU no es una cosa que la universidad debería tener reitero como hicieron otras universidades después del acuerdo del 14 de diciembre 2018 nombré algunas pero son más que procedieron de inmediato de inmediato no estoy exagerando ampliar vinculación a 11 meses alguna a 11 meses y medio y repito también está la universidad de Antioquia que no sé si este año lo implementó no lo había implementado lo acordó y no ha cumplido porque allá hablaba de catedráticos no ocasionales vinculados a 11 meses entonces apuestas mucho más avanzadas mucho más consecuentes con las necesidades que tienen los profesores si se han dado o sea por eso es que yo lo reitero porque me parece que muchas veces nuestro rector lo manifiesta como los grandes esfuerzos o los grandes logros que ha hecho la universidad pedagógica y realmente pues si uno lo mira en el panorama nacional pues no hay tal o sea yo creo que claro pasar de las 38 a las 42 es un avance pero se hizo ahora o sea en los 4 años no se hizo y por eso nosotros insistíamos en los 4 años se podía mejorar esa condición y pues termino diciendo para que algunos que piensan en serio es un llamado a atención en serio a la cuestión cordial como que es que los profes piden porque sí o ASCO pide porque sí recuerden que tener vinculación de 38 semanas o incluso 42 dividida en 21 semanas dos periodos significa mantener las condiciones de precarización en el sentido de que los profesores no solo no cuentan con salario que eso es importante ¿no? sobra decirlo no tengo que explicarlo sino además con la afiliación al sistema de seguridad social eso es lo mínimo y hemos reiterado eso no es algo menor y nos parece bien ofensivo bien agresivo que a veces se desprecie esa reivindicación como que estamos pidiendo cosas como que no les importa la universidad no tienen en cuenta la disponibilidad presupuestal no estamos hablando de cosas de ley entonces por eso cuando hablamos de vinculación continua incluso a 10 meses y medio hay una diferencia sustancial no en dinero por eso lo recalco no en dinero porque incluso con eso que están haciendo ese concurso sobradamente perfectamente se tenía la vinculación continua por los 10 meses y medio pero sí priorizó la otra opción que mejora condiciones de 20 personas o 21 personas y deja la absoluta mayoría en las mismas condiciones o sea sin seguridad social continua y estoy hablando de la seguridad social para los maestros para las maestras y para sus familias que no es algo menor y por eso nosotros insistimos en eso y pues quería que quedara registrado gracias bueno en primer lugar la pregunta que hace el profesor Oscar creo que es muy importante efectivamente el tema de las plantas de los profesores en las universidades para efectos de una ampliación de la planta sí requiere primero un estudio digamos técnico en relación con las necesidades que soportan esa ampliación pero también requiere un concepto favorable del Ministerio de Hacienda para el tema de los recursos porque eso implicaría unos recursos adicionales que se requieren para sobreta esa ampliación de la planta en el caso de la pedagógica lo que estamos haciendo es un concurso para buscar completa la planta no estamos hablando digamos hubo una ampliación de planta lo que en el 2017 en el 2018 ya me ayuda a precisar que se presentó un proyecto con todo y se amplió la planta aquí en la pedagógica creo que eran todos aproximados tengo datos exactos en la cabeza pero era un poco más de 170 profesores pasó como a 200 algo de la planta de la universidad pedagógica con este concurso no se va a cubrir toda la planta no porque también digamos es un estudio porque lo que tengo entendido yo no sé yo soy de la historia que ya me explique porque yo no sé de este concurso nada solo lo que sé es que en el 2018 se amplió la planta hay unos vacantes y creo que este concurso que van a hacer va a ayudar a cubrir esas vacantes ya digamos ya les voy a explicar en relación con este concurso qué es lo que se plantea pero la pregunta se responde de manera concreta es que sí se requiere digamos un concepto técnico favorable para poder aumentar la planta como tal y poder soportar esos gastos eso en cuanto a esa pregunta un poco en cuanto a Centraupen sí efectivamente este es un documento que se elaboró que es un documento en construcción porque ustedes saben que es de 19 pues de 32 a 19 que lo he licenciado no contamos la universidad indígena porque pues la universidad indígena no estuvo como en el acuerdo del 2018 eso se creó recientemente y entonces ese se lo enviamos ese documento se presentó en la mesa nacional de diálogo pero lo enviamos hace poquitico porque empezamos a consolidarlo y también le enviamos al sub entonces le enviamos con el documento y la presentación porque tiene un documento un documento pues para que ustedes lo tengan allí no hay lío yo se lo envío ya ni para que lo remita a todos ustedes listo eso en cuanto a la inquietud de David de Centraupen bueno ya frente al tema de la discusión yo después lo decía muy claramente lo que tenemos aquí es un debate una controversia por eso siempre yo me referí a en esos términos de distintas posturas interpretaciones miradas que están en discusión yo no dije que esta es la versión verdadera o definitiva no hay un debate lo quiso manifestar como las posturas de la universidad por supuesto respetamos la postura de ASPU cierto de hecho hemos tenido después de negociación que se han llevado a cabo allí hemos llegado unos acuerdos unos disensos y pues hemos venido cumpliendo en términos del comité de seguimiento que allí hay con todas las complejidades hemos estado muy atentos de estar pues acompañando esos acuerdos creo que de todas maneras yo sí quiero reafirmar el esfuerzo de la universidad porque es que miren yo les mostré las cifras ahí fíjense que de 32 universidades muy pocas han avanzado en el tema de formalización miren miren los datos que hayan 2 o 3 de 32 ¿sí? eso toca estudiarlo detenidamente es decir si hay dificultades de las universidades para poder mejorar las condiciones de las personas ocasionales darles más y más de vinculación hay una dificultad financiera real ¿cuál es mi postura? mi postura es que se debería seguir trabajando en mejorar esas condiciones ¿sí? se debería seguir aumentando las semanas de vinculación de los profesores ¿por qué? porque son profesores que le prestan un servicio muy importante a la universidad en lo misional donde se desinvestigación el problema es que el presupuesto nuestro en la universidad ¿sí? no soporta digamos el tema de una semana de unas vinculaciones de 11.5 haz fuera que sí bueno nosotros digamos en los estudios técnicos que tenemos hemos mostrado en esa mesa de formalización hemos argumentado con cifras ampliamente que eso nos llevaría a un déficit presupuestal real no el que a veces se ha dicho en varios espacios que hay no déficit declarado no déficit real ya cuando nace el cierre contable de cada año que hay un déficit la universidad la entregamos equilibrada financieramente no vamos a tener no tenemos ningún déficit presupuestal eso es muy importante ¿sí? y la entregamos también con un esfuerzo de 42 semanas de vinculación de los profesores ocasiones concreto real de este año ¿sí? lo que pasa es que las vigencias anteriores hubo cruces eso es lo que tengo que entender las vigencias anteriores claro hubo cruces entre los paros la ampliación de las semanas pero la política y la apuesta nuestra era ir avanzando en esa gradualidad pero se cruzó se cruzó con los paros se cruzó con el modificador de los calendarios etcétera lo que no significa que desde el principio no hayamos tenido la apuesta de avanzar y de mejoramiento de hecho el documento el documento que había escrito desde 2019 cuando trabajamos todo el año en esa mesa que pues repito hubo esos cruces que todos sabemos bueno yo no quiero digamos a generar una polémica ni nada de eso simplemente quiero decir que respetamos la postura de ASPO y la lectura que tenía ASPO a nivel nacional a nivel local pero pues que tenemos diferencias y que eso está en permanente discusión cierro diciendo allí que lo más importante y se lo he dicho ASPO a nivel nacional en la mesa nacional de diálogo que he interlocutado todo el tiempo con ellos en esa mesa de diálogo al ASPO a nivel nacional lo más importante es poder establecer una alianza estratégica que posibilite que hayan recursos concretos adicionales del estado del gobierno para la formalización eso es lo más importante unos recursos concretos para eso no para todo porque es que los del 2018 fueron para funcionamiento inversión y el funcionamiento no solamente implica profesores implica administrativos implica servicios implica impuestos implica todo una cantidad de cosas que todos sabemos no un recurso concreto concreto direccionado a esa formalización así yo creo que pudiéramos avanzar de mejor forma bueno eso quisiera dejar allí pues por supuesto que las constancias que ha hecho ASPO y pues todo el respeto hacia esos planteamientos de ASPO no sé si podemos seguir avanzando y pues Yaniel pues tú quieres complementar yo estuve en la mesa de negociación junto con la profesora Carmen fueron muchas horas de debate están las actas los disensos y los argumentos que presentó cada una de las partes pues creo que no es el momento para volver a retomar esas discusiones que realmente fueron bastante amplias y profundas pero bueno allí estuvimos las dos y están los documentos bueno yo no me pronuncié en nada el concurso porque como yo estoy aclarado absolutamente en todo el proceso yo también lo dejo aquí públicamente yo no conozco absolutamente nada del concurso ni en comité directivo ni en consejo académico ni consejo superior hay una rectora doc habrá que preguntarle a ella ¿sí? y porque pues yo la verdad por mi impedimento y conflicto de interés y por transparencia no tengo nada que ver con el concurso de planta de los profesores tengo que preguntarle a la rectora doc profesora Carmen en qué pena continúe yo no sé si ya bien información y si no pues queda reiterada la pregunta porque la pregunta es que la convocatoria no cumple la normativa en términos de cómo se definen los profesores entonces si aquí no tienes la respuesta ¿sí? 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 No, profe Carmen efectivamente no tengo la respuesta no tengo información al respecto la oficina de planeación no interviene digamos en ese proceso o en ese procedimiento que se establece para hacer el concurso docente aparte de la parte técnica de la revisión documental de publicar el procedimiento y demás y como lo menciona el rector el consejo superior designó a la profesora Sandra Durán como rectora doc entonces transferimos digamos la inquietud que usted presenta para digamos tenerlo como parte pues de los de los compromisos que quedaríamos hoy en esta mesa de trabajo en este comité de seguimiento bueno entonces continuamos con la agenda en el punto de preste está previsto presentarles los recursos adicionales que recibió la universidad pedagógica nacional en el año 2021 y la destinación pues que se hizo para estos recursos entonces voy a presentar y les compartí estas estas gráficas digamos las gráficas nos permiten hacer una lectura y un análisis de datos por eso me gusta también presentar esta información en trabajo encontramos que para 2021 el gobierno nacional apropió para todo el sector de educación 47.2 billones de pesos de esos 47.2 billones de pesos a la educación superior que se ejecuta a través de las instituciones de educación superior es decir hay una hay unos presupuestos que no los ejecutamos las instituciones los ejecuta el gobierno nacional pero hay unos presupuestos que nos transfieren por eso se hace un poco la diferencia de educación superior de instituciones de educación superior pública que somos 65 creo que ahora 65 66 porque se cuentan las universidades más las instituciones técnicas y tecnológicas para ese conjunto se asignaron 4.3 billones de pesos lo que representa aproximadamente el 10.4% del presupuesto de educación para educación superior entonces ahí ya empezamos a ver como digamos la educación superior realmente participa en un porcentaje bastante digamos pequeño con respecto al total de los recursos para la educación y no es que estemos diciendo que esté mal que se convierta mucho a la otra educación según el resto que no es educación superior sino que hace falta se puede ampliar la pantalla señora porque si lo amplio se puede intentar subir el zoom desde atrás pero no lo puedo poner en modo presentación si no como zoom de pronto un poquito si no pero igual el 10% que era decir es 4.93 mejora ok continuamos entonces de esos 4.93 billones que representan el 10.4% de ese presupuesto que se dedica en Colombia digamos para el sector de educación podemos observar la segunda torta el segundo círculo donde de ello el 88.6% se dedica en estas instituciones de educación superior a fortalecer o a financiar el gasto de funcionamiento y el 11.4% se dedica a gasto de inversión o a proyectos de inversión entonces quería compartir esto porque me parece un poco importante que podamos tener como fuente esas cifras macro luego para centrarnos en esta siguiente diapositiva cuáles son esos recursos de la educación superior pública cómo se distribuyen en términos de las fuentes y cómo recibimos recursos adicionales y por qué concesos entonces tenemos en la tabla que ustedes observan a la derecha de la pantalla que las universidades de ese 4.93 recibimos el 3.93 y las ITTU reciben digamos esto está en billones en billones reciben por supuesto un valor mucho menor por artículo 86 de la ley 30 recordemos que este es como el presupuesto realmente estructural para las universidades se recibe el 3.44 billones de ese 3.44 para funcionamiento es decir del artículo 86 para funcionamiento van 3.35 billones y para inversión 93 mil millones lo leí es 0.093 billones pero traducido a pesos corrientes serían 93 mil millones de pesos además el gobierno nacional destina alrededor de 390 mil millones o sea 0.39 billones para concurrencia pensional de las universidades digamos que tienen digamos históricamente esta esta problemática y recibimos también las universidades en este caso no las ITTU solo las universidades por estampilla universidad nacional y demás universidades del estado 2021 99 mil millones o sea 0.99 billones y está la distribución para las ITTU en rojo en la parte inferior aparecen los recursos adicionales que se recibieron en el año anterior que son del orden de los 815 mil millones de pesos o sea 0,815 billones estos 815 mil 223 millones se distribuyeron de la siguiente manera teniendo en cuenta que esto es lo que corresponde a los recursos adicionales que se pactaron en 2018 y aquí voy a hacer algunas claridades por recuperación del descuento electoral o lo que se llama las votaciones nos asignaron al conjunto de las universidades 80 mil millones de pesos estos realmente no son recursos adicionales las universidades veníamos digamos de hace mucho tiempo insistiendo en que el gobierno nacional debía reconocerle a las universidades esos descuentos que nosotros estamos obligados a aplicar a los estudiantes que presentan su certificado electoral y que es una ley digamos que sale posterior y que nos afectaba a las universidades el flujo de caja porque pues teníamos que descontar sobre el valor de la matrícula un 10% eso se finalmente se logró con el gobierno nacional en 2009 que nos devolvieran ese recurso sin embargo no se lograba el 100% se lograba en muchos casos el 70 en el mejor de los casos el 80 en algunos casos creo que en 2019 2018 como el 60% y lo que se logra entonces en este caso es que nos reconozcan al menos el 100% ya desvalorizado un poco porque por supuesto uno hace el descuento el año anterior y al siguiente año le retornan ese recurso pero pues ya hay una diferencia digamos en el poder adquisitivo de ese recurso entonces por eso digo no es que tengamos un recurso adicional por votación el gobierno si lo está mencionando que es adicional pero efectivamente lo que es adicional es la diferencia entre lo que recibíamos que era un porcentaje en promedio del 70% y el 100% que ya se hizo efectivo el año anterior pero el año anterior como muchos estudiantes recibieron los apoyos de matrícula por parte tanto del conjunto de las universidades como del gobierno nacional muchos de los estudiantes no nos facilitaron digamos los certificados y eso impidió también un poco que muchas universidades viéramos un menor recurso por recuperación de descuento electoral toda vez que pues hay necesidad de que el estudiante cumpla un procedimiento que es solicitar el descuento y aportar el documento el certificado bueno en relación con los excedentes de cooperativas recordemos que estos excedentes de cooperativas se ganaron en 2019 con la reforma perdón en 2016 con la reforma tributaria de ese año pero que no se venían digamos realmente recibiendo entonces en este acuerdo pues ya se logra que la DIAN recaude ese recurso y que lo trasciera efectivamente a las universidades el año anterior para el conjunto del SUE fue 29 mil millones de pesos de la base presupuestal de 4,5 puntos porcentuales adicionales fueron distribuidos 418 mil 290 millones para inversión adicional que ahora se ejecuta a través de lo que llamamos los planes de fomento a la calidad 250 mil millones que fueron distribuidos también en las 64 antes ahora creo que son 65 instituciones de educación superior pública para saneamiento de pasivos 100 mil millones que se distribuyeron también en todo el conjunto recordemos que para saneamiento de pasivos en los acuerdos de 2018 solamente este recurso lo recibíamos hasta 2021 es decir en 2022 no vamos a recibir este recurso que efectivamente nos ayudó muchísimo para financiar cuentas normalmente cuentas por pagar que quedan al final de cada vigencia bueno y hay un recurso allí que el gobierno nacional ha destinado para funcionamiento para fortalecer las instituciones técnicas y tecnológicas universitarias de 17 mil 918 millones de pesos esto es un recurso que en principio cuando se hicieron las cuentas iniciales pues no estaba pensado que estas instituciones participaran digamos en la distribución de estos recursos pero pues efectivamente ellas también aportan al sistema de educación superior a través de programas técnicos y tecnológicos y pues no se trataba tampoco de que las universidades públicas se fueran en contra de las instituciones técnicas y tecnológicas sino lo contrario que nos unamos digamos tanto las instituciones técnicas y tecnológicas con las universidades para seguir digamos pues buscando modelos y estrategias para financiar digamos mejor la educación superior entonces ese es como el panorama general en términos de las cifras que recibimos el año pasado ahora de esos recursos ya a la universidad pedagógica nacional que es esta diapositiva en suma nos correspondieron 14.409 millones de pesos que están distribuidos de esta manera 886 millones se recuperó por votación que como digo realmente no es un recurso adicional creo que el año anterior recibimos 700 algo y ya en este caso recibimos un poquito más porque nos reconocieron ese 100% por cooperativas recibimos 576 millones de pesos esos 576 millones frente al recaudo 2020 que había sido es decir este recurso que recibimos en 2021 es el recaudo de 2020 y lo que recibimos en 2020 era el recaudo de 2019 entonces en 2020 recibimos alrededor de 1.190 millones de pesos porque era con base en digamos en el ejercicio fiscal de 2019 pero en 2021 por efectos de la pandemia que hubo o que existe todavía en 2020 baja ese recaudo por los efectos fiscales que generó la pandemia y no solamente fiscales sino económicos se reduce a la mitad de ese recaudo de hecho en el presupuesto habíamos proyectado inicialmente que se recaudaba una cifra similar a la que habíamos recibido en 2020 pero después hubo que hacer la reducción porque solamente recibimos aproximadamente el 50% a la base presupuestal nos correspondió 4.056 millones hay que tener en cuenta que estos 4.056 millones corresponden a puntos adicionales digamos sin efecto de IPC más el IPC que se recibe por el ajuste del año anterior para inversión nos asignaron 5.788 millones que están distribuidos en proyectos del plan de desarrollo articulados a las líneas que estableció el ministerio junto con el SUE para financiar digamos ciertas estrategias que son de interés para digamos la educación superior y por saneamiento de pasivos recibimos 3.103 millones de pesos como menciono este recurso se recibió hasta 2021 y de ahora pues en adelante ya las universidades no vamos a contar al menos en 2022 con ese recurso ni en o sea de ahora en adelante no vamos a recibirlo de acuerdo entonces ese es el recurso que recibió adicional digamos digo adicional entre comillas porque efectivamente hay recursos de ahí que ya los recibíamos como los de votación y en total se suman 14.409 millones de pesos de estos recursos perdóname que ahora no me quiere pasar de estos recursos para funcionamiento de estos 14.000 millones para funcionamiento se orientaron 8.621 millones y para inversión los 5.788 millones del plan de fomento a la calidad varias universidades decidieron que lo que se recibía por pasivos lo dedicaban a inversión sin embargo teníamos la opción de decir si iban para funcionamiento o para inversión y en el caso de la pedagógica los 3.000 millones de pasivos se destinaron para pagar gasto de funcionamiento que nos permitió entonces estos 8.621 millones básicamente financiar la nómina en 2021 y hacer la sustitución de fuentes que significa sustituir algunas fuentes todos o bueno si no todos más o menos intuimos o sabemos la universidad depende en gran medida de los recursos propios que recauda o bien por matrículas por venta de cursos por convenios y en 2021 la situación digamos de recaudo de recursos propios se afectó en alrededor del 40% y con ese recaudo que no recibimos pues teníamos financiado digamos gasto al no recibir esos recursos propios teníamos que hacer la sustitución de fuentes significa que con los recursos que nos gira el gobierno nacional entonces apalancamos ese gasto que estaba en principio financiado con recurso propio por eso los recursos adicionales pues fueron destinados para pagar la nómina y sustituir esa fuente de recursos propios que no no logramos recibir por efectos de la pandemia acá entonces un breve resumen de cómo ha ido mejorando digamos la base presupuestal de la universidad con estos recursos adicionales la barra que aparece en azul es la base presupuestal tradicional y la parte verde es el recurso adicional que recibimos por los acuerdos del 14 de diciembre entonces en 2019 recibimos alrededor de 2.226 millones digo alrededor porque pues ahí tiene unos miles adicionales en 2020 3.358 y en 2021 4.056 millones de pesos ese ha sido digamos el comportamiento de cómo se ha fortalecido la base presupuestal para la UPN por supuesto en términos gráficos digamos es por decirlo de alguna manera pequeño pero muy importante porque esto es lo que nos ha permitido sostener a la universidad entonces si hacemos una línea base teniendo en cuenta que 2018 no recibíamos recursos adicionales solamente recibíamos la base histórica más el IPC y lo comparamos con lo que ha sido los siguientes tres años incluido 2021 la base de la universidad se fortaleció en suma para esos tres años en 9.640 es decir la suma de los 4.056 los 3.358 y los 2.226 millones proyectamos que para este año 2022 seguramente el ajuste a la base va a estar muy cercano al de 2021 es decir alrededor de 4.100 millones de pesos porque el año anterior fueron 4.5 puntos porcentuales y este año es 4.65 4.65 realmente la diferencia no va a ser muy alta si vamos a tener por supuesto o esperamos al menos que el ajuste a la base presupuestal por IPC el gobierno la reconozca el año anterior para el presupuesto 2022 de acuerdo con el marco fiscal de mediano plazo digamos que son las orientaciones macroeconómicas que se establecen para las entidades del estado del orden nacional se proyectó por parte en su momento del banco de la república que el IPC iba a ser del 3% y esa fue la orientación que tuvimos que aplicar técnicamente aún sabiendo que eso no era real pues teníamos que aplicarlo y como sabemos finalmente el IPC estuvo por encima del 5.65 si no estoy mal 5.65 es decir esperaríamos que el gobierno nacional nos reconozca ese IPC porque así mismo como ustedes saben pues los costos de la de vida los costos digamos de los servicios de los bienes pues han subido de hecho muchos de los gastos que asume la universidad van por salario mínimo y el salario mínimo estuvo por arriba del 10% si no estoy mal el 10.6 7 el 10.7% lo que nos lleva digamos a que hay una gran presión en el gasto pero el ingreso digamos crece con unos criterios diferentes al menos el ingreso que nos viene transfiriendo el estado entonces eso como para tener en cuenta que es otra situación que debemos entonces en este momento manejar desde digamos el punto de vista financiero porque las proyecciones del ingreso están con un IPC que se proyectó por el gobierno nacional del 3% mientras que el IPC estuvo en el 5.6 y el salario mínimo en el 10.7 es decir ahí ya tenemos digamos un desequilibrio importante que pues hay que darle un manejo para que la universidad finalmente con cada gasto que se compromete pueda cumplirlo y no terminemos digamos en un cierre que sea difícil no solamente en términos fiscales sino para la cotidianidad de la universidad y esto que implica pues por supuesto que logremos pagar a tiempo todas las nóminas que paguemos todas las facturas los servicios etcétera bueno finalmente tenemos bueno creo que no finalmente todavía me faltan las diapositivas un comparativo de los gastos de personal de la universidad digamos que los gastos de personal para 2022 representan alrededor del 80% del gasto de funcionamiento de la universidad por eso es tan importante cuando hablamos de gasto pues hablar de los gastos de las personas de las nóminas comparado con la transferencia que recibe la universidad para funcionamiento entonces para funcionamiento la universidad sumados todas las fuentes tuvimos en 2021 90.309 y que es todas las fuentes todas las fuentes corresponden a los recursos ordinarios del artículo 86 al ajuste a la base al apoyo de votación al saneamiento de pasivos por un poco más de 3.000 millones de pesos y la transferencia por excedentes de cooperativas esas son todas las fuentes para funcionamiento 90.309 frente a un gasto de personal directo ya ejecutado con cierre a 31 de diciembre de 2021 de 99.504 millones entonces como digo aún incluyendo todos esos ajustes seguimos teniendo una diferencia en que nos transfiere el gobierno nacional con el gasto de personal esto implica en otras palabras que la universidad tiene que financiar la diferencia que en este caso son de 9.195 millones con rentas propias es decir con recaudo de recursos por los diferentes conceptos o servicios que hace la universidad pero adicionalmente recuerden que los gastos de personal no son los únicos gastos que tiene la universidad que hay una serie de gastos adicionales que también se tienen que financiar para que la universidad pueda no solamente sostenerse sino en lo posible pues continuar su desarrollo misional entonces quiero solamente pues presentarles para que también ustedes pues tengan un poco en cuenta digamos estos datos a la hora digamos de hacer sus análisis bueno en relación con los recursos de inversión como mencionaba hay una guía del Ministerio de Educación Nacional para distribuir estos recursos en esa guía se establecen unas líneas que se deben privilegiar dependiendo de la priorización que hace cada institución y de su plan de desarrollo estas líneas son la de bienestar en la educación superior y permanencia estudiantil que está muy asociado a las tasas o a los efectos que se pueden hacer mediante estrategias a las tasas de deserción y graduación de los estudiantes también hay una línea de fomento para la investigación innovación o creación y fomento a las publicaciones científicas y de divulgación otra línea de permanencia desarrollo y capacitación profesoral fortalecimiento de regionalización y fomento de la educación superior rural dotación de infraestructura tecnológica y adecuación de infraestructura física diseño o modificación de oferta académica y fortalecimiento y consolidación de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad dentro de estas líneas entonces la universidad digamos no concentró sus recursos en todas ellas sino en algunas que se priorizaron y que fueron avaladas por el consejo superior entonces tenemos acá cuál fue esa distribución para la línea de bienestar en la educación superior y permanencia estudiantil la universidad cuenta con el proyecto estrategia de ingreso permanencia y graduación estudiantil se destinaron a esta línea de inversión de los recursos que recibimos en 2021 por 5.788 410 millones básicamente esos recursos son los que nos han permitido fortalecer el equipo de GOAE para digamos prestar toda la atención y ampliar los servicios que se tienen allí de acompañamiento psicosocial y psicológico para la población estudiantil de pregrado especialmente otra línea la de fomento de investigación innovación y fomento de las publicaciones científicas y divulgación la universidad cuenta con el proyecto que se gestiona desde el CIUC para financiar los proyectos que son seleccionados en convocatoria interna allí se se destinaron 659 millones de pesos con estos 659 millones de pesos se apoya el pago de horas docentes en una parte otros recursos van para financiar ya digamos el presupuesto del proyecto y parte para fortalecer el equipo de apoyo del CIUC permanencia y desarrollo y capacitación profesoral tenemos en nuestro plan de desarrollo el plan de formación y desarrollo profesoral para el que se dedicaron de los recursos que recibimos en 2021 412 millones de pesos con parte de estos recursos se sostienen las comisiones de estudio doctoral de algunos profesores de planta y algunas digamos actividades o estrategias para los profesores en su conjunto incluidos los ocasionales y catedráticos como cursos seminarios y digamos otros procesos de formación que son de más corto plazo que las comisiones de estudio doctoral en dotación de infraestructura tecnológica y adecuación de infraestructura física que es una también de las líneas bueno esas están en los tres proyectos siguientes se financia con esto el acceso a las bases de datos bibliográficas que tenemos suscritas y que pues son utilizadas a través de la biblioteca 180 millones de pesos mejoramiento de la infraestructura tecnológica básicamente adquisición y renovación de parte del equipo computacional de la universidad se destinaron para comprar 300 computadores nuevos 2.260 millones y el pago de algunas soluciones informáticas que no contaban con financiación igualmente en esta línea para sostenimiento de adecuación de la infraestructura física para los planes de mejoramiento asociados a distintas necesidades de infraestructura física pero priorizando lo que tiene que ver con las instalaciones de los programas académicos 1.867 millones de pesos entonces de esa manera quedó distribuido el plan de fomento a la calidad por 5.788 millones de pesos acá tenemos una un resumen también también perdón no me voy a ver los títulos porque está un poco salida luego le subo el zoom para que puedas ver las cifras profesora Carmen bueno continuamos acá entonces en resumen para proyectos de inversión financiados con esos recursos adicionales del PFC hemos recibido en total 12.912 millones ya estaban digamos contabilizados en el resumen anterior pero acá están detallados 2.515 millones en 2019 que ya fueron ejecutados a 31 de diciembre 2021 en su totalidad en los proyectos en que se aprobó por parte del consejo superior de los recursos recibidos en 2020 para plan de fomento la calidad por 4.609 millones a 31 de diciembre de 2021 se había ejecutado el 95% es decir 4.358 millones haciendo falta una ejecución que se va a realizar en este en este primer semestre por 251 millones de pesos y de los recursos recibidos en 2021 para plan de fomento la calidad por 5.788 millones se lograron comprometer el año anterior 2.350 millones de pesos quedando correspondiente a una ejecución del 41% y quedando para ejecutar este año 3.437 millones de pesos ¿por qué no se logra ejecutar todo el recurso en 2021 o en el año en que es asignado el recurso? básicamente porque esos recursos los hemos recibido aproximadamente en septiembre o octubre y digamos eso dificulta un poco que se comprometan todos los recursos durante la vigencia sin embargo pues ya está acordado con el consejo superior y con el ministerio que dada esa dinámica los proyectos se formulan para ejecutarse digamos en dos vigencias normalmente bueno y finalmente digamos aquí está lo que lo que falta por ejecutar acá se muestran qué proyectos que es la última diapositiva que tengo para estrategias de ingreso permanencia y graduación tendríamos que ejecutar este año este saldo de 274 millones en investigación 442 millones más 44 millones del saldo de PFC 2020 para formación y desarrollo profesoral tenemos 350 millones más 177 que habían quedado de saldo 2020 que sostienen la continuidad de las comisiones de estudio cursos diplomados docentes tenemos allí un 23 millones punto 5 para continuar la financiación de algunos cursos y habría que fortalecer esta línea seguramente para bases de datos bibliográficas un saldo de 2020 de 27 millones y de 2021 de 114 C.1 millones conectividad computadores y soluciones informáticas que es un saldo de 366 millones que tendría que ser ejecutado este año y para el sostenimiento y adecuación de la infraestructura física 1867 millones que también digamos ya están en ejecución a través de los proyectos que se están en este momento desarrollando entonces de esa manera pues damos cuenta de cuáles son los recursos que ha recibido la universidad en el marco de los acuerdos y cómo se han distribuido teniendo en cuenta pues que estas distribuciones pasan por aprobaciones del consejo superior dejo ahí profesores porque y demás presentes ya hemos agotado la agenda entonces bueno la agenda no hay punto y tendríamos entonces observaciones o preguntas a esta presentación profesor profesor Oscar David profesora Carmen sí buenos días gracias por la presentación así detallada pues dos cosas uno pues uno sabe que los acuerdos terminan ahora pues queda muy preocupado porque si ya las universidades o particularmente la pedagógica no va a tener este dinero miren cosas tan importantes y tan estratégicas que quedarían sin financiación por la investigación el desarrollo profesoral etcétera y yo creo que eso a todos los profesores universitarios nos debería también estar preocupando bastante que va a pasar el otro año y la pregunta que tengo es que si estos recursos que se invirtieron en el plan de fomento a la calidad lo que se ha invertido implicó que todo eso mejoró en comparación de cuando no se tenía ese dinero es decir por ejemplo en el rubro de investigación eso implica que la universidad está produciendo más investigación que antes de los acuerdos si tenemos mejor formación profesoral de antes de los acuerdos o simplemente esto es como seguir sosteniendo lo que se venía realizando y realmente no hay un impacto real en mejoramiento ¿me explico? tenemos evidencias de que si realmente las universidades están mejorando o simplemente está sosteniendo algo que se venían haciendo las universidades esas dos y los profesores que están incluidos en el rubro de formación profesional y profesora o eso de esa parte de la universidad de la universidad gracias ¿también? bueno gracias sí yo de pronto lo primero que tendría que decir es que pues acá nuevamente la información es diferente de la que nos llega la que se proyecta en la presentación falta una diopositiva la de la base presupuesta frente a los ajustes de los puntos adicionales de los profesores que no llegó dentro de la información que nos enviaron hoy por eso digamos que traía una impresión y obviamente pues cuando se hizo la explicación del punto pues no encontramos la información esa esa es la anterior la de la la de la la de la esa ya exacto ok no viene en el archivo que nos enviaron digamos que falta y fue parte digamos de la análisis como tal varias cosas digamos que tratando de entender de los recursos finalmente que llegaron a la universidad de los 14.409 millones de pesos que llegaron a la universidad y es la distribución que se hace digamos algunos puntos que me llamaron la atención como que se les reconoce a los estudiantes digamos lo que se llama mal matrícula cero pero pues de cierta manera la universidad dejó de recolectar los certificados electorales que hubieran podido representar algún ahorro en esos términos de haberlo reclamado el gobierno nacional como aquí lo explicara la pregunta también sobre si los 8.621 millones de pesos que se utilizaron para cubrir los gastos de nómina que finalmente en el cuadro posterior fueron tomados en cuenta como un gasto que se asumió con recurso propio entonces cuál fue el efecto de esa reducción si se sacaron de los recursos adicionales que llegaron a la universidad teniendo en cuenta que en esta misma información de los gastos generales de 99.504 millones de pesos que están proyectando acá también están diciendo que hubo un déficit de 9.195 millones de pesos en gastos de funcionamiento y pues no entendería como si llegaron 8.000 millones de pesos tuvimos un déficit de 9.000 millones más digamos que me llama la atención esa presentación acá teniendo en cuenta que primero se presentaron como un recurso adicional y aquí se dice que hubo un déficit de más de 9.000 millones de pesos el año pasado frente a los recursos de inversión que se presentan acá en esa misma distribución del plan de fomento a la calidad si también igual que el profe me llama la atención como en 2020 se utilizaron 412 millones de comisiones de estudio y cursos por docentes cuando era un año de pandemia entonces fuera de eso se utilizaron recursos para enviar a los profes a comisiones al extranjero y otros cursos docentes que deberían de explicarle a la comunidad de qué manera se distribuyeron en momentos donde la pandemia no permitía eso si fueron cursos virtuales o a donde fueron a dar esos 412 millones de pesos que se aprobaron acá que llama la atención pues teniendo en cuenta pues que estamos en un momento en que el informe de la administración es de apretar el cinturón presupuestalmente para este tipo de gastos y en el tema de dotación de infraestructura donde se gastaron 2.260 millones que entendemos una parte de la conectividad pero que relativamente pues hasta ahora no hemos podido ver las mejores en términos de soluciones informáticas que no han llegado a la universidad que sabemos que se requieren y obviamente pensaría que los procesos para la adquisición de los 300 equipos de cómputo donde nosotros ni siquiera solicitamos un equipo nuevo y todavía no está contemplado ni siquiera que se se pueda cambiar por uno un poquito más actual porque obviamente sabemos que llegaron unos equipos a través de la vicerrectoría académica pero no para toda la universidad entonces si sería importante de pronto explicarle a la comunidad este tema de este rublo de los 2.260 millones de qué manera se mejoraron las condiciones informáticas y de conectividad de la universidad como aparece en este informe más allá digamos de los 1.867 millones en mejoras de infraestructura que pensaría que sí se han visto algunas obras que vienen desde hace tres años pero todos los años que vemos hay una asignación de recursos a mejoras que el edificio que el museo que el centro y son obras que finalmente han sido cuestionadas por sus garantías y que en este momento pues muchos reparos hemos tenido en esa parte por último tendría una pregunta y es si en estos saldos totales estos 251 millones de el plan de fomento a la calidad de 2020 que en el cuadro terminan acá sumados a los 3.689 son restados al final por ejecutar es decir que en 2022 la universidad cuenta con 3.437 millones sin ejecutar es decir este año puede ser un año de recuperación para la universidad en todos aquellos aspectos porque creería yo que esto es un valor de ahorro que está dentro de la universidad por ejecutar en 2022 de lo cual se debería de pensar relativamente si en el presupuesto de este año para la ejecución actual se tiene contemplado la utilización de todos estos recursos o se le entregarán para ejecución de la siguiente administración de la universidad pedagógica son como algunos aspectos de las preguntas gracias yo quiero referirme a la forma como se presentan las cifras y eso tiene que ver de alguna manera con una pregunta que hizo el profesor Oscar como que le preocupaba que pasa en el escenario del 2023 y lo quiero resaltar por lo siguiente hemos escuchado y creo que esa pregunta tiene que ver con eso y hemos escuchado en otros escenarios del SUE un discurso que a mí me parece que no es del todo sincero me refiero a esto como que la universidad está en una situación grave y en el 2023 entonces va a volver a como estaba antes y yo si hay pacto es claro que no con esto quiero dejar claro que entendemos que el problema presupuestal si se mantiene o sea ni más falta ponerlo en duda por eso es que estamos también en todos los escenarios promoviendo la reforma a la ley 30 y no solo los artículos 86 y 87 sino que ahí siempre insistimos en la ley 30 de plano y después lo recoge el 1279 con el artículo 3 y 4 excluyendo a la amplia mayoría de profesores de los beneficios salariales y prestacionales que eso para nosotros es un hueco fiscal que no se reconoce entonces quiero dar claro que es evidente que hay problemas presupuestales y que es urgente que hagamos algo pero cuando digo la forma como se presentan las cifras no es cierto y por eso lo quiero resaltar que la universidad ahora que termina el 2022 que era el periodo consagrado en el acuerdo vuelva a quedar como estaba antes y a qué me refiero no sé el porcentaje ¿cierto? no sé el porcentaje si se va a mantener este o no volver a otro pero los recursos que entraron y ahí es donde quiero hacer una precisión sobre lo que nos presentó Yanet Yanet nos presentó los recursos adicionales y así los llamaron y entonces en 2021 bueno hablo de 14 mil y pico millones pero yo voy a hablar solo de la base presupuestal que obviamente es mucho menos entonces Yanet nos dice en el 2019 lo que entró adicional fueron 2.226 millones en el 2020 3.358 en el 2021 4.056 y se espera para este año en torno a 4.100 entonces dice en total lo adicional si comparamos con el 2018 hasta el 2021 eran del orden de 9.640 millones y ahí es que yo quiero precisar que no me parece que esa sea una interpretación correcta ¿a qué me refiero? el 9.640 millones si es lo que llegó de más en el 2021 comparado con lo que había en el 2018 o sea eso es cierto pero no es lo que ha recibido de más la universidad en ese periodo y por qué lo insisto repito sin decir que es que ha sobrado dinero ni mucho menos me parece importante contar todo lo que ha llegado de más porque de ahí era y sí quedó en el acuerdo y ahí sí quedó ¿a dónde se debía destinar eso? estoy hablando solo de la base presupuestal y se decía programas de formalización laboral y bienestar estudiantil o sea no estoy hablando de inversión no estoy hablando de lo demás y entonces si sumamos eso lo que ha recibido adicionalmente la universidad repito comparado con el 2018 si no hubiera habido acuerdo que sí lo hubo en diciembre de 2018 si no hubiera habido acuerdo entonces en el 2021 no son 9.640 millones más si sumamos lo que recibió en el 2019 en el 2020 y en el 2021 porque es que eso queda en la base y el presupuesto el porcentaje se aplica sobre lo que queda el año anterior no sobre lo que está en el 2018 si sumamos pues ahí estamos hablando del orden de 17.450 millones más que recibió la base presupuestal en esos tres años comparado con lo que recibía si no hubiera habido acuerdo y claro si a eso le agregamos lo del 2022 pues no es agregarles los cuatro mil y pico millones sino los cuatro mil más el ajuste y eso está del orden de 30 mil o sea por eso es que yo insisto millones quiero decir por eso insisto repito sin decir que las cifras sean mentirosas no estoy diciendo eso sino la forma como se presenta claro alguien puede decir pero es que la diferencia pues en el 2021 fueron solo 5.500 millones no o sea ese año comparado con lo que había antes fueron 9.000 y pico pero la suma de los tres años estamos hablando de 17.000 y pico y con lo que se espera para este año repito estamos superando incluso los 30.000 ¿por qué insisto en eso? entonces este es el escenario comparado que si no hubiera habido acuerdo y yo lo resalto porque es que ese acuerdo no lo podemos perder de vista fue porque se ganó en las calles ese dinero que ni mucho menos va a superar todos los problemas de la universidad si permitían mejorar algunas condiciones sustanciales y reitero algunas instituciones lo hicieron y la prueba es que con esos recursos desde el 2019 otras en el 2020 procedieron a la vinculación por 11 meses por eso reitero en eso no es por capricho más de 900 de hecho los catedráticos allá sí son contados porque es de las universidades que cumplen lo que establece la ley 30 en el sentido de que los catedráticos deben ser de verdad los casos así excepcionales qué sé yo magistrados personas expertas pero la absoluta mayoría son ocasionales más de 900 lo digo pues porque eso tiene que ver con dinero de esto de que una universidad decida desde enero de 2019 vincular a 11 meses y eran más de 900 profesores lo digo porque el profesor dijo que algunas universidades lo han hecho pero es que eran muy poquitos no eso también lo quiero resaltar entonces listo esto para decir que esas cifras deben contar en lo que hizo lo que hizo esta administración en esos cuatro años y lo que se espera en este año y para terminar lo que dije al comienzo frente a la pregunta del profesor Oscar es claro que ese dinero ya quedó claro uno podría decir claro el gobierno puede incumplir qué sé yo pero en principio ya está o sea no se necesita otro acuerdo quiero decir para mantener esto no estoy diciendo que no se necesite para mejorar las condiciones oigo que sí pero esto ya quedó o sea que el otro año en el 2023 el dinero que quedó en la base presupuestal sobre ese se aplica el porcentaje o sea no vamos a volver al 2018 yo lo resalto porque repito Janet no ha dicho eso no lo aclaro pero sí lo he escuchado en discursos un poco alarmistas en el SUE como que la preocupación de que vamos a volver al escenario 2018 no es cierto o sea esto que se ganó que ganaron los muchachos los chicos las chicas en la calle acompañados por nosotros porque ahí estuvimos todos y todas cierto de la comunidad universitaria eso se ganó y quedó ahí y lo que pasa es que ya vemos que es insuficiente sin duda ahí estamos de acuerdo el señor rector planteaba lo que se necesita por supuesto es cómo vamos a conseguir recursos y decía el señor rector verdaderamente para formalización laboral en eso estamos de acuerdo en lo que no estamos de acuerdo ahí sí lo digo con todo respeto es que eso que se ganó si no fue digamos explícito en el sentido de que se dejó a la autonomía de las instituciones pero se dijo y quedó explícito en el acuerdo programas de formalización laboral y ese dinero también hay que reconocerlo la universidad pedagógica no lo invirtió en programas de formalización laboral y bienestar estudiantil y no estoy diciendo que se ha perdido obviamente ya nos mostraron nómina por ejemplo y con esto termino cuando se dice nómina uno diría ahí bien pues ahí estuvo funcionamiento pago profesores y otros trabajadores no yo ahí también he insistido algo que no sé eso es una pregunta no sé si ha cambiado pero en la negociación colectiva que tuvimos en el 2018 no se expusieron su dirección de personal y Janet desde la oficina de planeación que para nosotros fue una sorpresa pues desagradable porque pasa en esta universidad no pasa en otras y es que el rubro con el que se pagan los salarios y prestaciones de profesores ocasionales y catedráticos que son la mayoría lo digo pues ustedes como representantes también deberían asumir eso lo digo con todo respeto el 80% no estábamos en nómina yo no sé si eso ha cambiado Janet nos puede decir pero aparecía un rubro y ahí tenía nombre propio decía servicios personales indirectos que nos pareció incluso ofensivo tengo que decirlo porque o sea qué diferencia hay entre la labor que presenta el profesor de planta asumiendo tantos cursos y el profesor ocasional o catedrático como para que uno esté en la nómina y a otro nos paguen o sea yo lo que le brindo a la universidad según eso son servicios personales indirectos eso no se entiende y no está en las otras universidades esto también lo digo entonces en ese sentido cuando se nos muestra que si se invirtió y una buena parte en nómina pues yo resalto eso no corresponde a formalización y lo menciono porque el acuerdo sí lo decía si ustedes miran ahí en el punto base presupuestal dice programas de formalización laboral docente y bienestar estudiantil entonces por eso lo quería resaltar por supuesto esperemos que nos unamos todos en esas grandes movilizaciones que seguro necesitamos para decir presupuesto porque en eso sí estamos todos de acuerdo se necesita presupuesto la universidad está coja y todas las universidades para poder pues cumplir las necesidades que tienen pero pues la expectativa es que eso que se consiga se invierta en lo que para lo que se consiguió y creo que no se ha hecho y por eso lo quería dejar anotado gracias ya si quiere bueno ya para ahí llegamos cerrando entonces atendiendo digamos un poco las inquietudes creo que algunas de ellas podemos proyectemos el video ¿sí? donde digamos podemos visualizar un poco con mayor claridad las inversiones y cómo se han venido destinando los recursos un poco frente a las inquietudes que plantea el compañero David ¿sí? que es una inquietud que está ahí entonces primero proyectemos el video y luego y luego ampliamos las respuestas que vamos a dar frente a estas inquietudes e intervenciones bueno y ya con eso pues vamos a ir cerrando la la sesión plan de fomento institucional ejecución de recursos adicionales 2019 a través del SUE y con la gestión del Ministerio de Educación Nacional se estableció un modelo de distribución de recursos tanto para inversión como para funcionamiento permitiéndole a la Universidad Pedagógica Nacional recibir recursos adicionales que ascendieron a los 12.305 millones de pesos estos recursos correspondieron al incremento a la base presupuestal por 2.226 millones de pesos excedentes de cooperativas por 1.113 millones de pesos plan de fomento a la calidad 2019 por 2.515 millones y pago de pasivos y obligaciones por 6.450 millones La estrategia institucional establecida para la ejecución de los recursos recibidos para el plan de fomento a la calidad 2019 abarcó parte de la vigencia 2019 y 2020 financiando los proyectos priorizados del plan de desarrollo institucional afines con las líneas de inversión acordadas con el Ministerio de Educación Nacional Con los recursos del PFC 2019 se implementaron acciones encaminadas a mejorar las condiciones físicas y tecnológicas para el desarrollo de los programas de docencia investigación y proyección social así como el fortalecimiento de estrategias y acciones que impactan los índices de deserción mediante el mejoramiento de la calidad de vida y el acompañamiento académico para incrementar la permanencia la retención y la graduación estudiantil basadas en un enfoque diferencial y de educación inclusiva mediante tutorías académicas atención psicosocial y dinamización de entornos saludables asimismo se fortalecieron las estrategias de investigación y producción de saber pedagógico didáctico y disciplinar posicionándose en el escenario distrital regional y nacional como la única universidad del país dedicada exclusivamente a la formación de educadores maestros y profesionales de la educación los recursos del pfc 2019 permitieron a la upn generar adecuaciones físicas a las instalaciones de la universidad dentro de las que se encuentran adecuaciones de la oficina de profesores del departamento de matemáticas y el centro de innovación y desarrollo educativo y tecnológico sin det con un total de 345 metros cuadrados intervenidos adecuaciones en la infraestructura física de la licenciatura en artes visuales ubicada en el edificio C primer piso y mezanine con una intervención de 946 metros cuadrados adecuaciones del edificio B en las que se incluye el área de salud áreas de apoyo administrativo y traslado del laboratorio bioclínico interviniendo aproximadamente 280 metros cuadrados con adecuaciones eléctricas adecuaciones de los laboratorios de química necesarias para la instalación de los equipos adquiridos con recursos del PFC 2019 y adecuaciones de puntos fijos con un resultado de 290 metros cuadrados de obra en el edificio B cabe mencionar que la UPN cuenta con 11 laboratorios la actualización permitió la adecuación del 9% de los laboratorios principales de la UPN con la intervención de uno de estos para este proyecto los recursos del PFC 2019 permitieron fortalecer dos líneas estratégicas de trabajo estrategia de fortalecimiento a grupos de investigación en el marco de esta estrategia se logró apoyar la ejecución de 32 proyectos de investigación 25 proyectos internos 6 semilleros y un grupo infantil y juvenil con el pago de las horas asignadas a los docentes investigadores de planta ocasionales y catedráticos estrategia de investigación cualificación de grupos se fortaleció el grupo de trabajo del centro de investigaciones de la universidad CIUP incrementando el acompañamiento a los grupos de investigación para participar en la convocatoria nacional para el reconocimiento y medición de grupos de investigación desarrollo tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de investigadores del sistema nacional de ciencia tecnología e innovación a partir de la implementación de las estrategias que fueron apoyadas con recursos del pfc 2019 se fortaleció la formación de investigación a través del apoyo y seguimiento a las monitorías y semilleros de investigación se realizó la semana de la investigación para socializar y discutir los resultados de investigación contribuyendo a fortalecer los grupos y a ampliar la incidencia de investigación que se realiza en la universidad se realizaron propuestas conjuntas con actores del sistema educativo y de ciencia y tecnología para el desarrollo de investigación como el caso del SUE distrital y Colciencias se apoyó la organización y realización de dos convocatorias dirigidas a seleccionar los estudiantes monitores en proyectos de investigación en las revistas indexadas de la UPN y en las actividades académicas del CIUP Cabe mencionar que durante el 2019 se adquirieron e instalaron para el Departamento de Química dos cabinas de extracción de gases y vapores químicos que renovaron y permitieron cualificar las prácticas docentes para la formación de los futuros licenciados en química Asimismo se realizó la adquisición de un espectrofotómetro de absorción atómica con generador de hidruros y software para el laboratorio del Departamento de Química y se realizaron las respectivas adecuaciones físicas necesarias para la instalación de los equipos y durante 2020 se generó la adecuación completa para las cabinas en el laboratorio B402 y la cabina del laboratorio B411 Con los recursos del PFC 2019 se abarcaron tres puntos principales las comisiones las comisiones de estudio de estudios de estudios apoyando 11 comisiones de estudio para profesores de planta en el transcurso se reincorporaron dos profesores y se asignaron dos nuevas plazas para el periodo correspondiente a 2022 se abrió oferta de diplomados y cursos en total seis con diferentes modalidades de formación llevándose a cabo el proceso de formación a 25 profesores 15 inscritos para el diplomado en discapacidad y o talentos o capacidades excepcionales un reto para la educación inclusiva en educación infantil y 10 inscritos para el diplomado virtual en prácticas artísticas y construcción de paz desde el territorio se generó la oferta en formación en lengua extranjera que contó inicialmente con 105 docentes aspirantes de los cuales 70 solicitaron y presentaron examen de clasificación 97 profesores finalizaron inscripción en lengua extranjera inglés y francés incluyendo el pago de matrícula exámenes de clasificación y materiales o libros fortalecimiento del grupo de orientación y apoyo a estudiantes GOAE los recursos del PFC a través de este proyecto permitieron el fortalecimiento del grupo de orientación y apoyo a estudiantes GOAE logrando ampliar la vinculación hasta el mes de diciembre de 2019 con lo cual se fortalecen las acciones para impactar los indicadores de permanencia también se realizó la contratación de cuatro profesionales para la construcción de un documento con los respectivos instrumentos metodológicos e identificación de estrategias de intervención para fomentar la permanencia y la graduación estudiantil para el desarrollo de esta línea adicional al personal contratado se realizó la elección de 20 monitores para apoyar las actividades relacionadas con el levantamiento de la información lo que permitió un beneficio para los estudiantes y para el proyecto actualización y ajuste a la información de ESPADIES se realizó la contratación de un profesional para la actualización y ajuste de la información de SNIES ESPADIES logrando ajustar más de 68 mil registros históricos y depurar las bases de datos de la universidad los recursos adicionales recibidos en 2019 permitieron el mejoramiento de las condiciones institucionales de una universidad con acreditación de alta calidad focalizando recursos para objetivos estratégicos como el incremento en el número de doctores y la cualificación docente en competencias en lengua extranjera TIC educación inclusiva el desarrollo de nuevos proyectos de investigación y el fortalecimiento de las capacidades de gestión de la investigación la disminución de la tasa de deserción el diseño e implementación de estrategias de educación inclusiva la adecuación y dotación de la infraestructura física como laboratorios y otros Asimismo los recursos adicionales facilitaron la adopción de estrategias financieras para el pago a docentes requeridos por la extensión de los semestres académicos no finalizados debido a los paros y movilizaciones sin generar déficit presupuestal se focalizaron los recursos adicionales a la base para sostener en la vigencia 2019 y 2020 y a futuro mejoras en las condiciones de vinculación de los docentes ocasionales algunas de las lecciones aprendidas se relacionan con la conveniencia de programar el giro de recursos acorde con los principios del presupuesto público como el de anualidad con el fin de facilitar la asunción de compromisos y la ejecución de los recursos de manera oportuna dadas las limitaciones administrativas que se generan al final de cada vigencia es necesaria la sostenibilidad de recursos adicionales a las universidades públicas independientemente de si hace en base presupuestal o no más allá de 2022 con el fin de sostener e incrementar las condiciones de calidad a partir de los distintos factores que la tipifican es necesario propiciar los cambios normativos que aseguren una mejor financiación de las universidades públicas especialmente en las transferencias para funcionamientos con incrementos superiores al índice de precios al consumidor reconociendo el incremento a los salarios y los nuevos puntos obtenidos por los docentes listo digamos que este material vamos a lavar el de 2020 pero pues básicamente las líneas de inversión del plan de fomento a la calidad son las mismas vamos a continuar dando cuenta de cómo se han invertido los recursos paso como a responder un poco las preguntas o interlocutar mejor frente a lo que dice el profesor Oscar efectivamente lo que ocurre es que pues el problema estructural de financiamiento pues que viene de la ley 30 nos muestra que los recursos del Estado no alcanzan para sostener un crecimiento como se ha venido presentando a nivel de investigación internacionalización y demás entonces estos recursos adicionales lo que sí ayudan es a sostener digamos ayudar a sostener un poco ese crecimiento ayudar como a sobrellevar un poco los gastos pero por supuesto no pues van a evidenciar un mejoramiento total del tema de la investigación sino es a sostener un crecimiento del tema de la investigación de todas maneras los resultados que tenemos a nivel de grupos de investigación y revistas son buenos los últimos resultados de la convocatoria pues en realidad si algunas desmejoras no es por lo que no es por la universidad sino en realidad es por el modelo el modelo digamos de conciencias tanto de revistas como grupos cada vez es más complicado el de revistas cada vez sigue a lógicas más pues eurocéntricas digámoslo así como escopos que pues lleva a que investigadores tengan que publicar en inglés o en determinadas revistas y pues las revistas en el país casi que todas cayeron de categoría eso también lleva pues eso también eso también lleva a que los investigadores en cuanto a sus categorías o en cuanto a sus grupos también empiecen un poquito a tener más dificultades pero si uno mira el balance de los resultados de investigación que hemos tenido en las últimas convocatorias ha sido un mejoramiento o un sostenimiento digamos de esos datos digámoslo así en la última se sostiene de pronto algunos elementos habrían algunas falencias pero repito más por causa del modelo que por la inversión misma de los recursos que se puedan realizar ¿sí? bueno ya hoy tica pues ya se refiere un poco a estas preguntas de años sabáticos base presupuestaria de apositiva que de pronto allí se incorporó ya hoy tica lo se refiere ahora frente al tema del mejoramiento en cuanto generalmente en 2020 tuvimos que invertir mucho en tema de conectividad ampliación de banda ancha tuvimos que comprar licencias como el de lo que tiene que ver con Moodle la misma stringer para transmisiones fortalecer el equipo de trabajo del SINDED es decir en realidad digamos la inversión que se hizo para poder mantener la universidad funcionando 2020 2021 fue importante en relación con el tema tecnológico y estos recursos nos ayudaron bastante a eso un poco en términos de ya las obras pues bueno hay unas supervisiones que se hacen en las obras siempre hemos estado atentos de eso hemos estado buscando siempre cuando nos hacen observaciones cuando dicen observaciones por ejemplo de la entrada que un tema de filtración que la entrada nueva en tema de lluvia eso se corrigió el tema de la casa también que nos dijeron que una dificultad se corrigió digamos que yo siempre he estado como escuchando mucho ahí sí de los trabajos oficiales y recorro digamos las obras y hablo con la gente y yo estoy muy atento digamos de esas observaciones y sí pues para poder insistir que la supervisión sea más efectiva en todos esos contratos entonces creo que ahí seguimos como muy atentos de eso ya lo otro pues de la lectura que hace la profesora Carmen pues obviamente tendríamos que detallar pero pues pienso que no es que sea de pronto una visión alarmista sino es una visión más realista en términos de que efectivamente en 2023 pues esos recursos de 100 no van a estar porque vamos a volver a la fórmula que está seleccionada en el E30 la fórmula es el IPC y el IPC está muy por debajo de los puntos de gastos de funcionamiento y demás y aumento de salarios y demás es decir que en realidad en 2023 vamos a tener una dificultad fuerte porque es que esos recursos no se van a dejar ya el acuerdo termina este año ¿sí? y los acuerdos se fueron digamos los recursos se fueron comprometiendo y ejecutando año a año o sea no es que esto va a quedar ya indexado de aquí en adelante esos puntos de 4.65 a la base no eso ya sé ya solamente volvemos al IPC volvemos al IPC normal y ahí se van a tener una dificultad grande entonces eso es un poco frente a esas inquietudes no sé Jané para que tú amplies otros puntos aspectos específicos de las preguntas o de las intervenciones puntualmente en relación con años sabáticos no están incluidos dentro de estos recursos del PFC eso se financian con el recurso de funcionamiento sin embargo los años sabáticos sí están concebidos dentro del plan de formación y desarrollo profesoral porque pues hacen parte de una digamos de las acciones o de las líneas estratégicas que fortalecen digamos el desarrollo de los profesores pero no están financiados directamente con recursos de inversión del PFC creo que era esa puntual bueno bueno un poco el video que es sobre los recursos 2019 explicaba un poco cuáles son como los principales resultados en donde digamos se logra fortalecer condiciones institucionales este mismo video o no este mismo video una pieza comunicativa similar se hará en relación con 2020 y 2021 el de 2020 pues está en producción como veíamos hay un saldo de alrededor de 251 52 millones de pesos para finalizar digamos la ejecución de esos recursos bueno creo que era un poco eso en relación con algunas de las preguntas que hacía David que por qué no estaba una diapositiva bueno esa diapositiva no estaba porque efectivamente cuando revisé en la mañana de hoy antes de esta reunión me parece interesante mostrarles como la línea base como estamos hoy y adicioné esa diapositiva pero esa es una información que ustedes han tenido en todas las reuniones de este comité donde en 2019 de hecho ustedes pueden entrar a la página de la universidad perdónenme me devuelvo un tricito acá en este link que se llama comité de seguimiento donde están todas las presentaciones que hemos ido haciendo en cada uno de los espacios allí va a aparecer esa información solo que como digo considero importante mostrarles un panorama y incorporé esa diapositiva pero digamos creo que aparte de darles una información que ya conocían era como para tener digamos una mirada un poco más horizontal a la que puede uno digamos tener cuando solamente analiza 2021 entonces no hay digamos allí nada distinto a querer compartirles tal vez una ilustración un poco más desde mi perspectiva que los pueda ayudar a entender un poco más cómo ha venido evolucionando el asunto no sé si eso pues te te genera una inquietud muy grande pero realmente te lo digo esa fue la intención como de incluir esa diapositiva y lo hice hoy antes de que mientras ustedes llegaron pues la incluí y efectivamente no estaba porque pues el informe sobre 2021 bueno creo que tal vez o no lo expliqué bien o la comprensión no es la acertada en relación con lo que mencionaba de un déficit no lo que hay allí lo que mostramos básicamente es que el aporte que nos hace el gobierno nacional por 90 mil millones no es suficiente para financiar el total de los gastos de la nómina o los gastos de personal ¿sí? y que hay una diferencia entre esos dos datos de 9 mil millones que no es un déficit es un bueno no es un déficit técnicamente hablando en términos fiscales o en términos de presupuesto o en términos contables es digamos un recurso que la universidad tiene que gestionar por otras fuentes para poder pagar el total de la nómina no sé si eso queda un poco claro tendríamos que hacer digamos tal vez un ejercicio diferente pero esa es la intención no es un déficit antes de 2018 recordarán ustedes tal vez en algunas gráficas que siempre les compartimos la diferencia entre esos gastos de nómina y el aporte que nos hacía el gobierno nacional era mucho más alto era alrededor de un poco más de 20 mil millones de pesos es decir que uno puede digamos hacer la lectura en que ahora la diferencia es menor entre lo que nos aporta el gobierno y los gastos de nómina y que la universidad pues por supuesto tiene que seguir haciendo esfuerzos fiscales para gestionar recursos por otras fuentes básicamente por recursos propios bueno y obviamente no debemos dejar de lado porque es una realidad y es que la pandemia nos afectó a todos y entonces los recaudos que teníamos por cursos por ejemplo del centro de lenguas llegaron estábamos en un recaudo alrededor de 6 mil 400 6 mil 500 millones de pesos el año anterior el recaudo del centro de lenguas fue de 3 mil millones un poquito más las cifras están publicadas entonces todo eso digamos pues hace que digamos los que estamos encargados de la parte de la gestión financiera y administrativa de la universidad pues tengamos digamos que plantear estrategias para que la universidad no se vea en cursa digamos en pues caer por ejemplo en la no posibilidad de compromisos que ya se han adquirido en relación con los saldos y lo explicábamos los presupuestos públicos y particularmente en Colombia porque en otros países se tienen unos periodos fiscales diferentes el presupuesto público en Colombia es anual empieza el primero de enero y termina el 31 de diciembre de cada vigencia lo que no se compromete es decir los gastos que no tienen un contrato o no tienen digamos una resolución de gasto que respalde quedan como recursos normalmente denominados del balance que se incorporan en la siguiente vigencia y deben ser ejecutados para las mismas líneas o proyectos en que estaban inicialmente aprobados eso es lo que va a pasar con esos tres mil algo de millones de pesos que hay un saldo de doscientos cincuenta y dos de dos mil veinte un saldo de tres mil algo de dos mil veintiuno que en este momento ya de hecho pues están en ejecución en los proyectos en los que aprobó el consejo superior entonces por supuesto no es un recurso que se va a mantener en la caja sin ejecutar hay que iniciar la ejecución no es un ahorro o sea el gasto es lo contrario al ahorro el gasto público y los recursos públicos en principio son para gastarlos para satisfacer necesidades de la comunidad entonces no podríamos hablar de que eso es un ahorro es un saldo que queda pero que se tiene que ejecutar sí o sí porque además somos objeto digamos de la vigilancia no solamente del ministerio que trimestralmente nos está pidiendo cuentas en relación cómo vamos con esa ejecución sino pues todas las entidades de fiscalización entonces no es ahorro es un saldo por ejecutar que en este momento ya está incorporado en el presupuesto y que debe seguir su ejecución en los proyectos en que está digamos destinado exactamente bueno creo que era como eso en términos muy generales sobre las algunas de las inquietudes que comprendí de las preguntas y las intervenciones teníamos previsto hasta las 10 de hecho estamos en otras entonces ya ya que cerramos la sesión agradecemos su participación estaremos convocando a una para mostrar un poco la proyección del 2022 sea una última sesión de ese comité en el marco de nuestro gobierno no universitario no universitario no universitario no universitario no universitario no universitario Gracias por ver el video.